Buenas noches Américo ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡La la la la! ¿Te gusta eso que tienen partida la lengua? ¡Ay! Parece que para otras chicas que tengan partida la lengua Avísenla Los expansores ¡Ay no! Horrible Me da como el agujerito que queda Que le vea queso quemando de esos Si yo sacan y tienen en el arito todo sucio ¡Ay no! ¿Quién es tipo esas personas cortes indígenas? ¡Ah! ¡Quindígenas! Hay las que tienen el labio! El capítulo de los cintas Yo no entiendo como a una persona le puede entrar una rueda así gigante en medio de la boca ¿Por qué si no se lo queda toda así la boca? De los billitos de los dientes Me gustan, me gustan, quedan muy delicados Es prótesis Si tuviera líquidos de dientes, sí, pero Están comiendo que se te lagan ¡Ay mal! ¡No sé! ¡Es el mi avance! ¿Quién favorito? ¿En otra persona? No sé El septum, el de la lengua, el de la ceja el del labio No sé Dos lucas y pico Tengo frío en las manos porque ¡Ay! ¡Están frías! ¡Dale! ¡Que esto es mucho feo! ¡No me gusta! ¡Dos nenas son! ¡Dos nenas! ¿Salud? ¡Hola! Hola amigas de YouTube ¿Quién es Pochita? Pochita es la mascota del curso de sexto A economía y estamos en el 2023 y estamos a un día de irnos de vacaciones Últimas vacaciones del día Y vamos a cuatro meses de finales de adolescencia ¡Basta! ¡No, no, basta! ¡Torca de luz! ¡Torca de luz! Liste pero emocionante no sé qué pensar son muchas emociones así que déjame pensar no me dejes pensar Y bueno, un día de esos apareció el cuco ¡Ahhh! 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 ¡La mía con los ojos cerrados! ¡Jajaja! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira que costó! ¡Mira esos! ¡Mira en el leana! ¡Ohhh! ¡A ver el tuyo! ¡El gato! ¿Tuyo? ¡No pite los pinos! ¿Tuyo? ¡Má! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¿Y perro? ¡Canchón! ¡Ahhh! 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 Vamos a hacer una competencia de... ¡Sulway Surfer! ¿Te preparas para esta gran competencia? ¿Cuál es tu jugador? Mi jugador es la minita esta. ¿La minita esta? ¿Tu patineta? Mi super patineta que es esta. Que es... Daredevil. Que es poder especial. ¿Estás preparada para esta competencia? Super. ¿Cuál es tu personaje? Apuesto todo. Es lindo. ¿Cuál es tu personaje? No sé yo de recopiar. Tres. Dos. Uno. ¡Sí! ¿Se puede agarrar las mochilas y todo eso? Sí. ¿Tiene la oportunidad de usar solo dos patinetas y ninguna ya? ¿No era tres patinetas? No, dos. ¡Tres! ¡Sí! Tres. 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 ¿Contra quién estás compitiendo? Contra la que juega... ¡En cada... ¡Ah! No me desconcentres, Melo. No puedo hablar. ¿Te tenés fe para ganar este juego? Puede ser que sí, puede ser que no. Estas juegas a todas las clases que tenemos, Daly. ¿Cuántas horas al día juegas? Cuando estoy aburrida no tengo ganas de hacer la tarea. O sea, siempre. Tres. Tres. Me echoqué contra... Me echoqué contra... Me echoqué contra una barrera de las grandotas. ¡Ay! Sigo jugando, perro. ¡Muy bien! Tres. Tres. acostaba con mi novio pero con la remera de con el buzo de mi ex o sea que ahora lo siento a los dos juntos o sea como que estoy con los dos obviamente para tener el calor del otro que la pinta le comentó dice que estábamos a ser que puso mía quiere sobre que la tenemos que colonizar la tenemos que esclavizar si contáramos la historia bien cómo fue y qué pasó estaría a todos a nuestro favor y claramente a todos los que vamos a cantar no sé no quiero tomar tarea yo no lo hice estaba rota ella hace la tarea está seria no lo hice no lo hice como hice lo? ella es no lips un besito a las lips en la comisura es una boca amiga Duke guau él dunno perdí 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 una MANY jeje chau amiguitos chao eh nos vemos hasta el próxima video bye 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 ¡No!